El tiempo lo maduro, mi garcha nació peluda y tu culo me la peló. ¡Alo, alo, alo, alo! Mamita, aprovecha cuando amanece, que es cuando el pito más me crece. El veneno de la araña mata a la divertida. ¿Qué veneno tendrá tu concha que me ha calombrado? ¡Aro, aro, aro, ayer me picó una serpiente! ¿Cobra? No, gratis. ¡Aro, aro, aro, aro con sapucaga! ¡Aro, aro! En la cima de la montaña estaba Luis Miguel. Yo lo vi, no sé tú. En la puerta de mi casa planté un ombú. ¡Ahora no puedo salir! ¡Aro, aro, aro! ¡Ah, que boludo! ¡Qué rico estar picadillo ese serpiente! Dijo el gajo que estaba comiendo hasta una lata de betún. Soqué por la chacarera Quiere la gracia, quiere el martín